En primer lugar, los maestros paseños apoyamos toda la lucha de los trabajadores que esté orientada a reivindicar sus necesidades. Estamos seguros que la unidad de la lucha de todos los trabajadores nos va a permitir alcanzar nuestras metas. Por esa situación nosotros apoyamos la lucha de los compañeros de ADEPCOCA que se oponen a que se cree otra federación, otra ADEPCOCA paralela solo para favorecer los intereses mezquinos del gobierno. Por esa situación como dirigentes vamos a ir a dar la bienvenida a los compañeros de ADEPCOCA y también vamos a continuar con nuestra lucha por nuestras reivindicaciones, por nuestras necesidades. Mientras el gobierno permite el funcionamiento de ADEPCOCA paralelo a nosotros en forma sistemática niegan nuestros reconocimientos. Pese a que hemos entregado las actas y hemos sido elegidos con más de 28 mil maestros en urnas y nosotros ratificamos una vez más el gobierno lo único que hace es mostrar los rasgos fascistas que desarrolla día a día. Pero el magisterio no va a retroceder, va a continuar en su lucha.